El cobarde Sabes que nunca lo haría Tu asesinas y a mi padre Sentía que aquí andarías Por eso Viría a matarte Que tal, que tal Buenas tardes Buenas tardes a todos Página Chiro A Informando Vamos rumbo a El Limón El Limón Grande En el municipio de De Cuxamala De Pinzón, en el estado de Guerrero Por primera vez Por primera vez Andamos por estos rumbos Le damos las gracias a la familia De Don Graviel De Don Graviel Hernández al parecer Eres Inés Hernández Chécale ahí Nancy por favor Ya vamos, ya vamos Este aquí Este, apenas pasamos Lo que es este De Dupatarillo Y pues estamos Vamos aquí en la brecha Ahí un saludo Para todos sus hijos Familiares de Don Graviel Le damos las gracias A su familia Por la invitación Que nos hizo Sabemos que a muchos De ustedes Les van a traer Bastantes recuerdos Este camino Muchos de ustedes Tal vez ya tienen Muchos años Que pues no han venido Por acá Por estos rumbos Ahí los invito Para que Nos sigan en el canal De YouTube También ahí Nos pueden buscar Como Chiro Libet Y disfrutar De De diferentes videos Que hemos compartido Diariamente con ustedes Al parecer Ya falta poquito Para llegar A verla Tal vez unos 10 15 minutos más No sé Como les digo Ya es primera vez Que andamos Por estos rumbos Vamos para acá Para acá No quiero salir A ver Como ves Nancy Como ves aquí Como Que tal te parece Por acá Por estos rumbos Pues vamos a conocer Vamos a conocer ¿Verdad? Bueno yo A conocer lugares nuevos ¿Ya viniste? No Hoy la primera vez A mí Por primera vez Andamos por acá Por estos rumbos Mira Vamos a conocer Un lugar nuevo Gracias familia Ardantes Gracias por Por la confianza Gracias por la invitación Que nos hicieron La verdad Pues no sé En qué parte Estén Sus hijos De Don Graviel Ahorita que lleguemos Le vamos a preguntar ¿Verdad? Pues donde quiera Que estén Allá en Estados Unidos Sabemos que tiene Familia aquí también En México Pues un saludo Para toda su familia Don Graviel A sus dueras A sus yernos A sus dueras Posiblemente Estén por allá Por Norte Carolina Por Atlanta Por Florida Las vejas Realmente no sabemos Como les digo Es primera vez Que andamos Por estos rumbos Les mando un saludo Y un fuerte abrazo A todos mis paisanos De acá De esta pequeña comunidad De Limón Grande De Tu patarillo Del salitre Invítanos muchachos Invítenos A grabarles Sus fiestas Nosotros Nos dedicamos A grabar Todo tipo De eventos Si usted Nada más Gusta Que le transmitimos En vivo El evento Pues nomás Lo transmitimos En vivo Y lo publicamos En Youtube También O si usted Gusta Que le entreguemos Algunas fotos Algunos cuadros Todo Todo El paquete Completo También Nosotros Cubrimos Todo eso Fotos Impresas Algún Dvd Algún cuadro ¿Verdad Nancy? Claro Tomamos Las fotos Con cámaras De alta definición Para que Pues las fotos Salgan bien claritas Nosotros Hemos grabado Bodas Hemos grabado Quinceñeras Hemos dado Publicidad A los negocios Estamos para Servirles A todos Ustedes De hecho Este De hecho También Este Si tú Tienes un negocio En Estados Unidos Y gustaría Que nuestra Página Este Pues te apoya Dando Dando alguna Publicidad Para que se enteren Tus clientes Tus amigos Que tú Estás Este Promoviendo Algún Algún evento Algún jaripeo Algún Este Algún baile Alguna boda Este Estamos para Servirte No importa Si ustedes Viven en Estados Unidos Y el evento Va a ser allá Pues la mayoría De nuestros Seguidores Viven en Estados Unidos Este No sería ningún Problema para Nosotros Publicar Cualquier tipo De evento Aquí en México O en Estados Unidos Aquí no habrá Gomas Todo este Nancy No veo Hay sirianes ¿Dónde las comes? Fíjate que En este Nayarit Le dicen A los sirianes Este Coscat Automatío Algo así Ahí está un remolino Mira La naturaleza La naturaleza ¿Por qué se hagan los remolinos? ¿Por la calor no, Nancy? No sé Aquí se ven Algunas casitas Ya, Nancy A lo mejor Ya llegamos Es posible Es posible Nos dijeron De 20 a media hora ¿Cuánto tiempo tenemos? A lo mejor Unos 15 minutos Ya Sí, ya vamos Llegando Porque nos dedicó El café Y van a llegar A las 3 A las 3 Con 10 minutos Ya son las 3 Con 10 Ya, yo creo Que ya llegamos A El Limón Grande El Limón Grande Municipio de Cuxamala En el estado de Guerrero Ahorita es Estamos a 24 De Marzo De marzo Del 2022 Síguenos En nuestras páginas Muchachos La página Chiro Libre Chiro A Informando Y Chiro Cárdenas Y en el canal Tenemos solamente Un canal En YouTube Búscanos en YouTube Como Chiro Libre Ahí vas a ver Varios videos Que hemos compartido Diariamente Con ustedes Sí, pues Hay algunas casitas Las señas que te dio ¿Qué dijo Que por aquí No recuerda la seña? ¿De la casa? Ajá No, no las vi ¿De la calle principal? Oh, sí Era por la calle principal Preguntaras por Don Gabriel 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 Hernández Pues aquí está Un saludo para todos Nuestros amigos De aquí De Limón Grande Me da mucho gusto Que Pues compartir Este video Con todos ustedes Muchachos Amigos Paisanos Allá Mira Allá Vamos a preguntar Allá Vamos al baile Las señoras Que van allí Mira Y posiblemente Sí 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 Y para allá Van Con ellas Mero El limón Grande ¿Te vas a preguntar? Sí Oiga Buenas tardes Van al baile Seguro ustedes ¿Verdad? A la fiesta No Este ¿Dónde vi Don Gabriel Hernández? En la colapia A donde va usted A donde va usted ahorita Sí Y van a bailar ¿O no? Ok Eso es todo Hermana de Don Gabriel Hermana de Don Gabriel La mera de adentro Es su cuñada Es la de la fucara Antonia Adentro Sí Y usted También Ella es También Ella es Es su cuñada Es su cuñada ¿Cómo se llama usted? ¿Tú no? María Félix ¿Y si va a bailar? María Félix Sí, baila Eso es todo Bueno, pues nos vemos allá ¿Su nombre es usted? Caudencia Caudencia Vámonos pues Nos vemos allá Ya nos vemos Pues sí, ya ves muchachos Aquí nos encontramos Con esta familia Me da mucho gusto Compartir Pues estos videos Que les traen Bastantes recuerdos A todos ustedes Muy, muy bonito Para acá De verdad De todo corazón Le doy las gracias A esta familia Que Nos brindó la confianza Y nos invitó Nos invitó A esta Pequeña comunidad Muy bonito La verdad No me imagino Cómo se va a poner Cuando está verde Nancy Bien bonito Todo verde Se ve que hay bastante agua Por acá también Ahí va a ser la palafana Posiblemente sí Más seguro Sí Oiga ¿Dónde está la palafana? Adelante ¿Por aquí? Sí, ahí llega Por ahí Por aquí Ok Muy bien color La palafana Ahí mira A ver Ahí estuvo Ya llegamos Llegamos a la palafana De don Gabriel Aquí está la fiesta Muchachos Bueno Bendito sí Adiós Gracias a Dios Que ya llegamos Nancy Así es Bueno muchachos Saludos Y un fuerte abrazo Para todos Recuerda Nuestra página es Chiro A informando Gracias ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes A todos Aquí nos encontramos En El Limón El Limón Grande En el municipio De Cuxamala Cuxamala de Pinzón Página Chiro A informando Por primera vez Gracias a Dios Y gracias a la familia Hernández Por la invitación Que nos hizo Peralta Hernández Peralta Por la invitación Que nos hicieron Por primera vez A esta Pequeña comunidad De El Limón En el municipio De Cuxamala De Pinzón En el estado De Guerrero México Hay saludos Para todos Los que Ya Se están conectando En este momento Nuevamente repito Nos encontramos En El Limón Grande El Limón Grande Como Chiro Como Chiro Toda su familia Que nos hicieron La invitación Un saludo Para todos Sus hijos Un saludo Para todos Mis hijos Mis viernes Y mis hijas No se encuentran En el otro país Saludo Para todos Mis nietos Muy bien Don Graviel En Estados Unidos En qué parte Está Don Graviel En qué parte Ajá Unos están En Ohio Otros están En Michigan Otras familias Y aparte Y después Están en Chicago Centro de Chicago Ok Saludos Para toda su familia Que se encuentran En Michigan En Chicago Aquí está su esposa Ahora su señora ¿Qué dices? Nos la vamos a pasar Súper bien hoy Cumpleaños de su esposo ¿Verdad? Estamos contentos Así es Qué bueno Qué bonito La verdad Me da mucho gusto Que nos hayan invitado Gracias a Dios Y gracias a ustedes Que estamos conociendo Por acá Por estos rumbos Gracias a mi yerno Que quiso Que usted viniera ¿Cómo se llama su yerno? José Luis Saludos Para mi buen amigo José Luis Que no lo conozco José Luis ¿Qué? Cabarrulia Cabarrulia ¿Dónde está él? Ahí este Parece que está en Estados Unidos En Michigan En Ohio En Ohio Ok El otro se llama Raúl Y el otro se llama Adel Borreril En tres yernos Que tengo allá Saludos para su yerno Para su esposa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la hija de esposa de José Luis? Adela Hernández Adela El otro se llama Ismaela Ismaela Ok El otro se llama Josefina Josefina Hernández Las tres Ajá Las tres ya son Hernández Muy bien Ya la pasen bien tranquila Muy bien Muchos saludos para todos ahí Muy bien Ya está Muy bien Mucho gusto Don Gabriel Me da mucho gusto Vamos a dar un pequeño recorrido Para compartir con Las personas que nos están mirando Ya los invitados Que están aquí En su casa Ok Ahorita regreso con usted Me dijiste algo Bueno pues aquí estamos Aquí seguimos muchachos Aquí seguimos en En lo que es el limón grande Vamos a dar un pequeño recorrido Este Ya las familias Pues los invitados Están por aquí Por este lado Ya este Pues disfrutando De los salgados alimentos De la birria Al parecer es birria ¿Verdad? Provecho familia ¿De aquí son de limón grande? Sí Muy bien Mucho gusto Por acá por este lado Pues hay más familias Más invitados Ya este Ya hay bastantes familias aquí Este Ya Pues ya se aventaron La birria ¿Verdad? ¿De dónde nos visitan? El limón grande Familia de la pan Familia del Festejado Familia de la paz Ah ese es el apellido Familia De la paz De la paz Machuca Martínez Hernández La churrunda La churrunda Órale Saludos amigos Churrunda ¿Dónde está él? En Ohio ¿No es José Luis? José Luis José Luis La churrunda Órale Saludos al buen amigo José Luis Gracias Que se la pase bien Allá dice De parte De quien De la yegua Colorada O la yegua Pinta Ok De donde es usted amigo Yegua De aquí Muy bien Mucho gusto Mi nombre es Chiro Muchísimo gusto Le damos las gracias Aquí estamos en vivo Hay 600 personas conectadas Ya Está totalmente en vivo Y en vivo Ya lo están mirando Allá en vivo Ahorita tenemos 600 personas en vivo Y este video También se va a publicar En Youtube En nuestro canal Búscanos en Youtube Como Chiro Live Chiro Live Así Cuatro letras Live Y en la página Que estamos transmitiendo En vivo Se llama Chiro Ah informando Nosotros somos originarios Del municipio de San Lucas Y pues este Diariamente pues andamos Por estos rumos Del municipio de Cuxamala Hoy por primera vez Este andamos En esta comunidad Hemos Tenemos bastante trabajo Para el área de Totonilco La Monera Este Lo que es este Sacango Guerrero Cañas Viejas El Aguacate El Kundán Y también hemos venido Aquí a un lugar Que se llama La Palma También hemos venido Por allá Pero acá nunca había venido Nunca por primera vez Gracias a Dios Y a la familia Que nos invitó Que bueno Si Bueno pues mucho gusto Vamos a Gracias a todos Samuel Hernández Saludos Dice para Gabriel Hernández De parte de Su amigo Samuel Hernández De Sacango Guerrero Gracias Ahorita le comento Gracias a Don Guino Gracias Chaparita García Gracias a A todos A todos los que Ahí están ya Comentando Joana Saludos María Isabel Saluditos A ver Virginia Saludos Moisés Carranza Varios Varios Ya están ahí Este Gracias Al pendiente De nuestros videos Aquí Como ven Pues hay más familias Por este lado Mira Ya Ya se ventaron La birria Ya Que tal Recomendada Eso Que bien Bien sabrosa Verdad Muy bien Mucho gusto Pues si Aquí estamos Amigos Aquí estamos Aquí estamos Aquí ¿De dónde es usted De dónde nos visita De Limón Grande Un saludo Para sus hijos Para su familia Saludos Para todos Los hijos Que están En Illinois En Illinois Y Blanca En Calambra En Michigan Aquí hay más Como en Michigan ¿En esta comunidad? En Michigan En Ohio En Illinois Para los nietos Los hierros Para Michigan Hay mucha gente Oh Ok Limón Grande Limón Grande Ok Saludos Para todas Las familias Que están En Michigan En Illinois En Illinois Muy bien Mis hijos Y mis nietos Sus hijos Y sus nietos ¿De quién? De Bruna Rodríguez Doña Bruna Rodríguez ¿Verdad? Mucho gusto Pues ahí está Para que les avise Que nos siguen En nuestra página De Chiro Informando Chiro Así Isidro Pero la página Se llama Chiro Yo le digo Si ahorita Les vamos a facilitar Una tarjetita Para que le manden La tarjetita Por WhatsApp Ok Gracias Va a cumplir años ¿Usted mañana? Órale Mañana ¿Cómo? Un barco Soriano De La Paz ¿No? ¿No? ¿Soriano de La Paz? No es Soriano No es Soriano No es Soriano Bien Celочка Y esa está Guillermo González Veo Esas están sacándose Las Paz Chiro Color ¿Soriano de La Paz? Muy bien Mucho Para sus hijos Y sus nuerapias Y para toda su famila Muy bien el que está en Ohio el yerno de Graviel Hernández José Luis Covarrubia muy bien pues mucho gusto gracias por la comida que mandó muy bien se me trabó ¿no desconectarían algo allá? voy a ver gracias a todos los que nos están comentando y saludando amigos me da mucho gusto saludarlos a todos ahí comentenme cómo se mira si se sigue mirando más o menos se nos está trabando un poquito la señal un poquito pero ahí estamos aquí seguimos se me borró si así es Johanna ahorita vamos a ver qué pasó por qué se nos dio el bajón estábamos bien estábamos bien o alguien me desconectó algún cable vamos a ver por acá se mira borroso dice pero vamos a ver si nos enlazamos nuevamente ahí está ahí está ya realizado muy bien muy bien ya nos enlazamos nuevamente a la otra torre vamos a ver ahí ahora sí vamos a nos enlazamos ahora sí ya nos enlazamos a la otra torre muchachos a ver chequenle por favor y comentenme vamos a buscar dónde tiene la birria por acá adentro era adentro por fuera no por dentro a ver dónde tiene la comida Graviel la comida la birria para enfocarle la cámara aquí están como ven está la comida muchachos miren oh chulada está chulada la birria la pura vida muchachos ahí está la birria de de res los frijoles puercos y el arroz bueno un poquito de todo aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí seguimos muchachos saludos para todos ya los muchachos de la banda pues ellos ya se están instalando ya están a punto de empezar están a punto de empezar voy a medir saludos si ya se mira bien Nancy ya está checando ¿no se ve Nancy bien? muy bien Nancy está bien puesta ahora tenemos trabajo todos los días Nancy hasta desde hoy todos estos días solamente el lunes el lunes vamos a descansar bueno si es que no sale más trabajo lo tenemos todos los días gracias a Dios y a ustedes aquí están los muchachos de la banda río chico bien puestos saludos para Nancy y Isaac Rodríguez ya Nancy te manda saludos Isaac Rodríguez gracias a todos los conectados que dicen como andan listos para echarse una caguama una cervecita bien fría ah perdón aquí estamos con la pura raza pesada de limón grande de limón grande que le dice a la familia a los amigos que lo van a mirar o los están mirando que se vengan a echar una cerveza fría a huevo del que que si no las mando las mandan si no mandan les mandamos de aquí para allá eso no mira nomás está la charola grande pura corona como si tuviera agua el ganado pero es agua para nosotros jaja patrón usted es de limón grande y aquí es de limón grande mi pueblo estado de méxico está lejos de aquí no no por esta misma carretera para allá nuevamente como se llama el rancho o o tlatepec o tlatepec municipio de cuxamala de la chapa orale entonces aquí colinda con el municipio de tal chapa muy bien hay dos entradas por aquí se puede ir por tal chapa también altamirano por ejemplo estará más cerquita y la misma distancia para llegar a otro tlatepec si va uno altamirano a la misma distancia si se va uno para altamirano acá por cuxamala y ok ujuu ajá 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 jajaja 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 y gracias a Muy bien, mucho gusto Pues aquí estamos muchachos Aquí seguimos, aquí bastantes amigos De Don Graviel Familiares, amigos Acompañándolo hoy en este día tan especial Su cumpleaños Don Graviel Sabemos que sus familias Lo van a estar mirando, allá sus hijos, sus nietos Allá por aquel lado Estoy mirando que van llegando otras familias Mira Bastante familia Aquí en, es lo que estoy mirando Acá por este lado ya van llegando Las familias, miren allí Muchísimas gracias a todos los conectados Muchachos, saludos para todos Página Chiro A informando Vamos a buscar el festejado A ver que nos comenta ¿Cuántos hay? Aquí está su hijo Graviel Gracias Graviel por invitarnos Graviel Junior Ándale, ¿sí que andamos? Andamos al 100 Andas ocupadona ahorita teniendo los invitados Así es Saludos para tus hermanos Tus hermanos, sobrinos Saludos para mi hermana Mi hermana Bella, mi hermana Ismaela Mi hermana José Y para mis puñados Hay un saludante Muy bien Pues sí, gracias a todos Por primera vez Por primera vez Le damos las gracias a esta familia Que pues este Gracias a las redes sociales Este Nos ubicaron Y les gusta nuestro trabajo Y pues nos invitaron por acá Aprovecho Don Graviel Gracias Aprovecho, provecho Con buena la comidita La birria Aprovecho ¿No comemos? Eh, ya Nosotros ya No, igual que vamos a ir a ratito Ahorita que Ahorita un ratito más Este Apenas terminamos de comer Ahí en Atamirano Pero muchísimas gracias Muchas gracias Sí Saludos, Johanna Y los equipos ¿Dónde quedaron, Nancy? No quiere jalar Saludos al cumpleañero Desde Ok Nelly Saludos Saludos No llora, ¿por qué no? Porque tengo malas No, tú Como ven Pues aquí Bastante familia Ya ¿De dónde nos visitan, familia? ¿De aquí mismo? De aquí En el limón El limón grande ¿Está grande el rancho? Familia ¿Qué apellidos de la familia? Real Hernández Real Hernández Bueno, son familia del festejado Hernández Muy bien Primo de usted ¿Gusta aprovechar el video Para saludar a algún amigo Familiar que está en Estados Unidos? Estamos transmitiendo totalmente en vivo ¿Qué apellidos de la familia? No, está en el lugar Para su hija pues Adelita Y su marido ¿Qué apellidos de la familia? ¿Qué apellidos de la familia? ¿Qué apellidos de la familia? De Mateo Real Saludos del paraíso Muy bien Muy bien Ándale pues Bueno Mucho gusto Claro que sí, Raúl Rodríguez Saludos, gracias a Delia Saludos a Isaac Rodríguez Bastante familia, bastante amigos Esto se va a poner Muy bueno, muchachos, para que No se nos desconecten Estén al pendiente Ahorita los muchachos ya de la banda están Acomodando bien sus instrumentos Aquí está otra familia, mira De aquí mismo, de Limón Grande, oiga Ah, el otro ranchito que está más enseguida ¿Cómo se llama? Oclatepec Municipio de Tlalchapa Oye, mira ¿Tú eres originario ahí, patrón? No muy cerquita, Fer, sí No muy cerquita Conozco unos cuantos Ok Ok, muy bien Claro que sí, este, a ver, nos comenta Aquí Dice, el 9 vas a, para Santa Teresa A grabar a mi hermana Lo, 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 cha, compa Chilo, dice Yo me llamo Ramiro Solo que Uso el nombre de mi querido De mi querido padre, Vicente Claro que sí, pues este, hay que llamarme por teléfono, amigo Para ponernos de acuerdo Mi número es 435-106-2090 435-106-2090 Si me estás marcando Y no entra la llamada Recuerda que es un, es un celular Y como es un celular En donde hay áreas bajas Pues no entra la llamada Mándame un mensaje de texto O un WhatsApp Con tu nombre Y tu número de teléfono Y en cuanto Me llegue ese mensaje Yo te devolveré la llamada Para ponernos de acuerdo Así es, aquí seguimos Aquí hay más familias Mira, buenas tardes ¿De dónde nos visitan, oiga? Somos de aquí, del Limón Grande Del Limón Grande Sí Estamos aquí para acompañar a Gabriel Hernández Que cumple años Le deseamos que se cumpla muchos más Y que siga feliz Como hasta ahora Con buena salud Muy bien Ahí está Vine a bailar, ¿ah? ¿Se va a divertir un ratito? Yo no, ya nada más vine a ver Ya no puedo ni caminar Pero se va a divertir primeramente Dios ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Alejandrina Doña Alejandrina De Limón Grande De Limón Grande Alejandrina Real Núñez ¿Tiene algún hijo allá en Estados Unidos O familiar? Para que lo salude Mira quién eres Doña Alejandrina A sus hijos, sus nietos Mándenle saludos Sí Ah, pues sí Que reciba saludos Saludos Braulia Con el yerno ¿Y quién estás diciendo? Diga a todos A todos Díganlo A todos A todos A todos mis hijos ¿Por qué no me mencionas? ¿Por qué no me mencionas? Yo las quiero a todas A todas Eso Así debe de ser Muy bien Pues muchísimo gusto, ¿eh? Igualmente Muchísimo gusto Aquí está Su demás familia, mira Nueras Hijos ¿Verdad? Amigos Son amigos Oh, amigos Muy bien Pues mucho gusto Ya nos siguen en la página Ya Tienen como Facebook Ustedes Redes sociales No Ninguno de ustedes Tiene eso Ya tenemos una tarjeta Sí, ahí Búscanos en YouTube O en Facebook Sí Para que le etiqueten el video A algún familiar Ok, gracias Oh, claro que sí Vicente Perdón Ramiro Gracias Oh, sí, sí Ya recuerdo Ya recuerdo Que sí Nos vemos en Santa Teresa Claro que sí Pues aquí seguimos Aquí como ven Van llegando más Pues más familia Miren Más familia de aquí De Limón Grande Aquí viene llegando Por aquel lado está el festejado ¿De dónde nos visitan? De aquí de Limón Grande Tlalchapa Tlalchapa, Guerrero Síganos en nuestra página De Chiro Ah, informando Gente de Tlalchapa Ya, de hecho Ya hemos andado Por Tlalchapa Bienvenido Pásame 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 Hola 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 Pásame Pásame Saludos Jaime Jaime Costilla Saludos amigo Como ven, va llegando familia Ahí está Don Graviel tomándose la foto para el recuerdo, Don Graviel ¿Qué le dice a la familia, Don Graviel? Sí Muchas gracias Ahí etiquétenle en este video a su familiar, a su amigo para que se conecte a nuestra página de Chiro a Informando y disfruten de este bonito bonita fiesta, la verdad muy bonito todo se va a poner bueno muchachos se va a poner bueno primeramente Dios ya los guaches de la banda pues ya se están preparando, alistando para brindarles una buena presentación Ahí comentenos a todos los que nos están mirando este saludos amigo Pablo Morales desde Sonora, México Me da mucho gusto este saludarlos a todos ustedes sabemos que nos miran desde diferentes partes de de México de diferentes partes de Estados Unidos saludos saludos Román Sierra saluditos gracias por tu saludo ahí comentenos desde donde nos miran muchachos ¿No? ¡Gracias! Ya mero, ahora sí ya Están actualizándolos Están actualizándolos Sí, ahorita ya va quedando ¡Anda, gallo! ¡Bien puesto! ¡Bien! ¡Claro que sí! Blanca Martínez, saludos saludos Pancho, saludos amigo José saludos Román Fierra, saludos Fernando García, saludos desde Huirquerque, Nuevo México Delia, gracias, saludos Etiqueten este video a su familiar, a su amigo de aquí de Limón Grande, del municipio de Cunzamala, para que se conecte a nuestra página y nos acompañe en esta bonita transmisión en vivo que estamos compartiendo con todos ustedes. ¡Gracias! 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 Saludos Esme Martínez, saludos. Sigan, sigan etiqueteando este video a sus familias, a sus amigos, para que se conecten a nuestra página. Saludos para Tomás y para la... de parte de... de la Churrunda, saludos. Saludos para Tymes, saludos, saludos. Saludos, 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 saludos. Saludos para Tumas y para Patricio Médio, saludos para Tymes. Passion calendariogender, saludos, 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 saludos... ...de todas las redes alcanheitas de Te sodas... A Isaac Rodríguez, claro que sí, yo te lo saludo, Isaac. Saludos desde Taylo Tegas, Puro Susamala, claro que sí, Rosamino. Saludos desde Taylo Tegas, Puro Susamala, Puro Susamala, Puro Susamala, Puro Susamala, Puro Susamala. Saludos desde Taylo Tegas, Puro Susamala, Puro Susamala. Desde Ohio, Puro Guerrero, chingado, dice Juan Covarrubia, saludos Juan. Ahí coméntenos todas, todas las personas, coméntenos muchachos desde dónde nos miran en este momento. Me gustaría que nos comentaran. Muchas felicidades a los despejados, que Dios los bendiga siempre. Dice gracias por transmitir chingidos saludos desde acá. Plata Lloria de Padre de Salvador, Salvador Sepulveda. ¿Tiene Wi-Fi? ¿No? Sí. Saludos desde San Luis Potosí, de parte de Juan Nieto. Saludos desde Taylor, Tegas, Rosalino, Rentería. ¿Qué dice el festejado, pues? ¿Listo para escuchar la música? Sí, sí. No se la escucha bien. Pero la música sí la va a escuchar. Sí, sí. ¿Verdad, don Gravel? Esa es su hijo. ¿Ahí está su otro hijo, ah? Sí, sí. Saludos para la gente de Colombo, Ohio. Y ya para mis hermanas, Michigan. Ajá. Saludos para todos. ¿Bien? Ok, muy bien. Sí. Ahí está, ahí está el saludo. Sí, 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 sí. Ahorita regreso, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Saluditos, Virginia Cabrera, Bella López, Kevin Navarro, saludos, Josefina Lumiano, saluditos. Josefina Lumiano, saludos, don Gabriel, de todos los deseos para él y toda la familia. Feliz día. Hola, saludos de Sur Carolina. Saluditos, amiga Virginia Cabrera, saludos. Saludos, amigas, saluditos, Toya Maldonado, una fiel seguidora. Saluditos, amiga Virginia Cabrera, saludos. En el día cuando naciste nacieron todos los flores En la vida del bautizo cantaron los juicios de crees En el día que nos pareciendo cada dulce ya nos dio Y ahora mira que amaneció ¿Dónde están las hermosas? Quisiera ser silencio para entrar por elante En el día cuando naciste nacieron los juicios de crees Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Venirte a saludar con la música del cielo Y de todas sus pies y flores, ese día voy a adornar Con los dos de años, te venimos a cantar Agradecimientos y felicidades, deseo los aplausos Suertemente para el señor Don Gabriel Hernández Que se encuentran disfrutando por ahí, cumpliendo un añito más de vida Por ahí los visitamos con muchísimo cariño, respeto por ahí de parte de la familia Los invitados amigos de Bandaray Chico Que hoy estamos muy contentos agradeciendo la invitación A toda esta bonita familia en nuestro mismo lugar Por ahí nosotros continuamos con la música Así iniciamos con todas las ganas Y enviándoles los mejores deseos de las mejores felicitaciones Y recuerden que estamos a las 6.000 días esta tarde Iniciamos con todo el ambiente Las ganas de pasarla de lo mejor por aquí Con el señor Don Gabriel Y vamos a presentar este día Gracias a todos los que nos están saludando Y nos vemos en un momento Estamos especialmente en el festejado ¡Gracias! 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 Si nadie perturbe tu mente Podemos no haber tu muerte Con las colchas y perlas del mar Las estrellas se visten de gas Y la luna se llena de gas Y el cielo es un saludo Y es bendito y se vea la nación Y es el lugar que me enteró Y es el lugar que me enteró Y es el lugar que me enteró Y en los años te vas a cumplir Gracias a María Serrano por las 200 estrellas, gracias María, Johanna, saludos. Edith, saludos. Saludos José, Reynaldo, saludos. Narcedalia, Rebollar, saludos. Aquí estamos en el Limón Grande, en el municipio de Cuxamala. Por primera vez, gracias a Dios, gracias a esta familia que los invitaron. Sara García, saludos. 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 Faludos. y así y y y Kevin Navarro dice saludos desde Ohio de los pintores de la Churrunda, órale saludos amigos pintores de la Churrunda, saludos al buen amigo José Luis que nos hizo la invitación a él, a su esposa y a toda su familia, gracias hasta Ohio, un fuerte saludo. Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? ¿Ses que andas buscando amores? Aquí estoy yo. Paloma, piquito de oro, chiquititita, que ganas de darte un beso de tu amor, decirte cosas bonitas junto al oído, y acérquete de brinquitos el corazón, después de estrechar tu cuerpo, con esto se me pasó. Paloma, piquito de oro, y al viento y demos juntos, viva el amor, que quiera y hacerte sentir muchos besos de amor, Paloma, piquito de oro, chiquititita, que ganas de darte un beso de tu amor, Paloma, piquito de oro, y al viento y demos juntos, viva el amor, que quiera y hacerte sentir muchos besos de amor, Paloma, piquito de oro, piquito de oro, que quiera y hacerte sentir muchos besos de amor, Paloma, piquito de oro, y acérquete de oro, y acérquete de oro, y acérquete de oro, Rosita, precisamente, bueno, para el vestigado y por el señor don Gabriel, que anda vestejando ahí, con su familia, y con todas, todas las amistades que están presentes, por acá en este nuevo ritmo lugar, por ahí le damos a los saluditos, a toda esa gente bonita, que se está conectando, a través de la página del Gopita, Chilo, los saludamos por acá desde El Limón Grande, saluditos Sus amigos de la madre de Chico Por acá presente, les saludamos a todos los amigos Por ahí, que ya nos ubican Aquí andamos, saluditos hasta La Unión Americana, Copita José, que siempre Está pendiente por ahí, de las transmisiones Copita Chilo, saluditos Muy especiales para toda la racita Ahí está, por ahí vamos a continuar Con el ambiente de la música, especialmente Para el festejado Señor Don Gabriel, los felicitamos con mucho cariño Y toda la familia Para las 800 personas en vivo Ahí mirándonos Para las 800 personas que están por ahí conectadas Saluditos, saluditos por acá Aquí andamos bien contentos, que bueno por ahí Que tienen la comacidad por ahí De vernos a través de De la página del Copita Chilo Que bueno por ahí, un palito Nos saludamos por allá todos, por ahí vamos a continuar Con la música y el ambiente Entramos para todos ustedes, saluditos Desde Casita vamos a echar una bailadita Como adicto aquí, vamos Y el ambiente de la música y el ambiente de la música Eso es eso, presentamos un ambiente bonita Al centro de la pista. Pasadena Disfrutando los temas Arritmo de Juvies Saludos para todo el rato Como aquí y el nuevo aplauso Allí a todos los heridos cordiales Para toda la pacita Del grupo de presupuesto Y vamos a bailar a gozar Disfrutando los temas Estamos en el ambiente Arritmo de Juvies Muchachos Se hace llamar Lógico, límite, el mar y dice 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 ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca habías quedado ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca habías quedado ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca habías quedado? Tú no sabes vida mía ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca habías quedado? Tú no sabes vida mía Lo mucho que tú nunca habías quedado? No sé si tú nunca habías quedado? Tú no sabes vida mía Tú no sabes事 Yo no sabes vida mía 1.100 ya en vivo 1.100 en vivo Viendo por acá La transmisión en esta A toda la gente bonita A la gente bonita por ahí De Limón, le mandamos sonitos cordiales En esta bonita tarde, pasarla Pasarla bonita de lo mejor de los temas Por acá, compadre, totalmente en vivo Ya que por ahí, nosotros vamos a entregar los temas Rancheritos, los temas de cubios Por acá en el repertorio, por ahí de la banda Por acá en el rechico, compadrito macizo Bueno, así continuamos, por ahí los saluditos Muy especiales para toda esa gente bonita De Limón Grande, los saludamos con mucho gusto Cariños amigos de la banda rechico Por ahí también saludamos a la gente bonita Los 1.100 conectados Que están a través de la transmisión de Chiro Algo así, ¿no? Chiro A Informando Chiro A Informando, ahí está Saluditos de la página de Chiro A Informando Los saludamos con mucho cariño Por acá, gusto de estar en esta tarde Enviando una música sabrosita que tenemos para todos y cada uno de ustedes Por ahí vamos a continuar con los temitas Algo al ritmo de Salvatiendo Porque queremos verlos disfrutar Y pasar bonita Se llama Cornyuca de Catalán Y suéltame la que no camina Y puro tierra caliente Cornyza de la 뉴스� oddas Oh, horny Cornyrecto de la tierra Cornyrecto de la tierra Oh, es 있다 Cornyrecto de la tierra Cornyrecto de la tierra ¡Gracias! 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 Y caminando hasta llegar Y a llegar el chimpancito que es la vera capital Con el visor a ver si estoy caminando hasta llegar Y a llegar el chimpancito que es la vera capital Siempre dejo en el alma Y a llegar el chimpancito que es la vera capital Y a llegar el chimpancito que es la vera capital Y a llegar el chimpancito que es la vera capital Y a llegar el chimpancito que es la vera capital Y a llegar el chimpancito que es la vera capital tomando el arroyo Mándale saludos Muy bien Chulada Chulada, chulada Pura vida estos muchachos Si saben disfrutarla ¿Verdad? Mucho gusto ¿Cómo la está pasando? Felicidades al este cabo Mucho gusto Dice saludos para todos mis paisanos de Limón Grande De parte de Cristino Rodríguez Dice yo soy de Tlatepec, Guerrero Orale, saludos amigos A ver ahorita es el que está ahí Por ahí nos están tomando los muchachos ¿Quién es Froylan? ¿Quién es Froylan Luviano? Aquí no está No, no está ¿No está Froylan Luviano? No Ok, no está aquí Froylan Luviano No está aquí Josefina Froylan ¿Quién es Froylan Luviano? No Para allá ¿Quién es Froylan Luviano? Hola ¿Quién es Froylan Luviano? Soy Renato Comarón ¿Cómo? No está No está No está aquí ¿Quién? Ok Ok Mira que el hombre que te viola atrás Se rincó enterido en el corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi vida? Sí Ay, si gustan que les salude a algún familiar Por favor, denme algunas señas Porque no conozco a las personas aquí Que el hombre que he cometido Saludos A ver en ti amado No más a ti Soy el yo en el que su amor me daba Jorge Y el hombre que me grabó Y el hombre que me ganó Chiste, yo he cumplido El hombre que mejoró ¡Gracias! Valentino Rodríguez, saludos a Reinaldo por parte de El Diablo, dice de Antepec, Guerrero Reinaldo Covarrubias Ahí por favor, si gustan que les salude algún familiar por favor, demen pues alguna seña particular cómo andan vestidos, su nombre completo, de parte de quién debido a que pues hay bastante gente y no ubico quién es quién pues por el nombre ayúdenme un poquito a pues a darles saludo debido a que pues hay bastantes personas, no conozco no sé quiénes son tal vez pueda pasar muy pegadito a él, pero no sé quién es y con mucho gusto estoy para darles los saludos para que nadie sea más bendito 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 y con mucho gusto para que nadie sea más bendito para que nadie sea más bendito claro que sí saludo amigo saludos a todos los paisanos de aquí de El Limón Grande de de Los Ranchos Cinco Vecinos un fuerte saludo es un placer para nosotros poder compartir estos bonitos videos con todos ustedes y recuerda nuestra página es Chiro A informando y El cuerpo me ha creído, me he dispuesto nos invitamos a bailar compadre disfrutar con los temas al mismo rojo el ambiente es el inicio el cuerpo a compartir un poquito de acá de afuera de esta comunidad de limón grande gracias familia hernández por la invitación que nos hicieron a nombre de nuestra página de chiro a informando me siento contento me siento feliz de poder compartir estos vídeos con todos ustedes buscanos en youtube como chiro libe chiro libe en youtube disfruta de muchos vídeos que he compartido con ustedes chiro libe en youtube y vamos a bailar el rancho del suceso con carretitas y palabras se enamora una mujer Cuando se ven impedidas Dos y ya la adorrecer Mi novia me dio la cuarta Tratándome de olvidar Que pensaba que esa criatura Que yo le habría de rogar Que yo le habría de rogar Que pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar Mejor recetas he tenido Y les he pagado mal Mejor recetas he tenido Y les he pagado mal Cuanto y más A esa diaparra Que yo le pienso enamorar Que yo le habría de rogar Que yo le habría de rogar Regresa la despedida Y se las vengo a dejar La que no me quiera ver Tan poco le iré Mirar Te íbamos a lanzar Después de Vamos a saludar a mi gente bonita Por ahí que estoy diciendo Salucito a la buena Se hace llamar Acuérdimos la bendición Para donde va a estar viejo Saludito a todos Saludito a la buena ¡Oye! 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 ¡Enaboremos! Quiero que se va a hablar de despedidas Me duele mucho Me parece muy mal Pero que yo sé ¡Codicidad! Ahora yo no me arrastra tu orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues sé de sobra que tu alma es muera Provea Poder solarte sin abrir las alas Y en tus alas se ven Que ahora quieres hablar Y aquí se termina Aquí se termina este amor El bosnero Me voy de tu vida Porque quiero Te doy la libertad Porque mujeres sean vos Con felicidad Y aquí se termina este amor 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 Vamos a bailar, vale, vamos a gozar, vamos a bailar un poquito, vamos a bailar un poquito, vamos a bailar un poquito, vamos a bailar un poquito. Vamos a bailar un poquito, vamos a bailar un poquito, vamos a bailar un poquito, vamos Muy difícil, ayúdenme por favor ustedes, una seña como andan vestidos. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar bonito, porque también es bonito! Vamos a bailar acá, vamos a bailar allá, vamos a bailar bonito, que bien, muy bien en el culi, ¡Vamos, señor Rupita! ¡Vamos, señor Rupita! ¡Vamos, mi hermana! ¡Aquitamos! ¡Vamos! ¡Aquitamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va todo su mamá! ¡Vamos, señor Rupita! ¡Vamos, señor Rupita! ¡Vamos, señor Rupita! ¡Hola, hija! ¿Cómo están? ¡Aquitamos! ¡Vamos, señor Rupita! ¡Vamos, señor Rupita! ¡Vamos, señor Rupita! ¡También Sara García! ¡Sara García! ¡Ah, es sobrino de nosotros! ¡A ver, pasé! ¡No, no se movió, pues! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Saludos, dice la señora Julia Elisa Hernández! ¡Y a toda su familia de parte de María Arce! ¡No, es para allá donde la voy para! ¡Así que nos vamos todos a la vista! ¡Vamos, pues! ¡Ya está! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡A ustedes! ¡Todos están buenas! ¡Las nos lleves aquí! ¡Me da mucho guacho verde! ¡Ah, eso es! ¡Trégales el mezcal! ¡Aquí las señoras están cortinas! ¡No son deaa! ¡Ah, cancilla! ¡No son de... ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Así que nos flota! ¡Venga, me ganan! ¡No vamos, a favor! ¡Oh, a favor, le den! ¡No va! ¡No es cierto que la verdad voy a morir! ¡Pura de la COVID-19! ¡Suelte, dice! En un avioneta rusa, procedente de Colombia Guarda el supermercado de semillas y amapola Y 500 kilos de polvo Para el supermercado de semillas y amapola No se preocupen de nada, no soy ningún terrorista En un avioneta rusa, procedente de Colombia No está volando, se celebra en su relación, no lo está pasando, aterriza por cuidado, los reloces me van a ver. No está volando, se celebra en su relación, no lo está pasando, 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 no Al mirar que no llegó, helicópteros mataron Vamos a hablar del desierto, a ver si se había estrellado Pero no hallaron ni huellas Y los tienen preocupados, la que hay alto poder Tienen cuentas millonarias Y echamos el dinero, bien podemos ver montañas continuas Hacer un túnel, pero no hay ser enterrada Hacer un túnel, ya no querían montañar Entrarla desde tan lejos, aquí la piensan sembrar Cerca del consumidor Para no hacerlos esperar Y vamos a avanzar la marica madre en el ritmo del perrito Para Tomy y Rosita Bonita Avanzamos Totalmente mismo, compadre En el ritmo del perrinazo Ahí va para la señora Cabrera Que ya se arregó Y ya voy a levantar con los saluditos Algo que suena y dice Soy el más poderoso del todo Y así se arregó Soy el más poderoso del todo Y yo nunca no le he presumido Los dólares a mí me protegen Me los levantan de Estados Unidos Pa' que en Culiacán yo soy el rey Y por mí se da lo ave paso muy tranquilo El amor de siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos El de abudo siempre anda al billón Los mojitos, carreres y chivos Mi super diamantale del cinto El que ha traicionado su vida ha perdido Paso a paso, subí la escalera Muchos años tengo en el poder Y aquellos que han querido matarme Y han cargado sin miro caer Sigo siendo el más chico de todos Si el valle se enfada y me llamo Ismael Mi poder ha cruciado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca No sé a dónde me atarán buscando Cuando veré los dos se me asustan Mi combo y tres armas poderosas Si ves bazooka se va a dar asistir No le vas a dar asistir No me atarán buscando Porque no se la van a acabar De cabrón a dos, soy muy valoso Cabezas empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente Arriba a la sierra y también Michoacán Paso a paso, subí la escalera Muchos años tengo en el poder Y aquellos que han querido matarme Y alantar los miro caer Sigo siendo el más chico de todos Si el valle se enfada y me llamo Ismael Ahí salen los aplausos Allá para todas Que andan bailando y poniendo la mente Por acá esta tarde Qué bueno, qué bueno Que disierta al máximo Por ahí los temas que traemos En el repertorio Mis amigos de Wanda Richito Por ahí La violeta rusa Que hace poco Por ahí la lanzamos En las plataformas digitales De YouTube y Facebook Por ahí El fuente de... ¿Quién compadre? De Trano compadre Ahí está ¡Ale! El misil de Italia No sé si yo por ahí Por ahí los temas De los temas que tenemos A ver compadre ¿Y cómo va la porra para el festejado? ¡Ala triqui de triqui! ¡Ala triqui de triqui! ¡Ale! 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 Ahí están, claro que sí! Por ahí le mandamos los saluditos a Don Gabriel, a toda la familia Sus amistades que están por ahí que se nos apelizó a la gente que sigue la transmisión por allá de nuestro amigo Chiro A informando que están por ahí en los mejores eventos hoy desde Limón Grande Guerrero por aquí transmitiéndoles todos todos los pormenores de aquí de esta bonita fiesta los saludamos muy especialmente a la gente por allá de la Unión Americana y la gente de nuestra Tierra Caliente que sigue su página los saludamos con mucho gusto qué bueno que está por ahí pendiente toda esa gente bonita que está conectada saluditos saluditos muy pero muy especiales de ahí después le avisamos por ahí le voy a mandar un recado a mi esposo si se está viendo por ahí ya tiene tres días que no llego a la casa por aquí ando todavía no te preocupes yo también yo también ah le avisas a la de David también porque andamos por ahí de gira hasta domingo hasta domingo a la noche llega Chiro ahí vamos a llegar todos juntos saluditos saluditos nos vamos con algo al ritmo de cumbia y márcale compa Chimino y vamos a hablarle donde están las domitas bailadoras a ver las señoras que se van echando cerveza ahí de las vamos a hablar vamos a hablar de los temas del ritmo de con mis amor vamos a armar en la escuadra compadre con que se llama el ritmo el ritmo el ritmo el ritmo la guim palabita es un baile que baila toda la gente se oye bonito su ritmo tiene sabor diferente se oye bonito su ritmo tiene sabor diferente ¿porís de dónde viene ese baile? aquí pregunta la gente de donde viene ese baile aquí pregunta la gente de encima lo jo para elito el loco ojo es caliente lo jo para elito lo jo para elito soo, soy, soy hey 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 En el grado de las puertas de Zacatecas y de Jalisco, desde Colima, de Michoacán y de Sonores, de Sinaloa, de Chihuahua y de Guerrero, de Calimón y de Neúlimón ¿De dónde es la quebradita? También en la Nayarit ¿De dónde es la quebradita? También en la Nayarit ¿De dónde es la quebradita? También en la Nayarit ¿De dónde es la quebradita? También en la Nayarit ¿De dónde es la quebradita? También en la Nayarit Es un baile, baile a toda la gente Sigue bonito, sorriso, tienes amor diferente Sigue bonito, sorriso, tienes amor diferente ¿De dónde viene ese baile? Y pregunta la gente ¿De dónde viene ese baile? Y pregunta la gente Sin alojo, bonito, amor más caliente Sin alojo, caliente, amor más caliente ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Y cómo se mueve? La señora está desviando la cosita Con la señora está帮natal El abierto Feliz кровeta Y el abierto Serro alegrado Y la señora está desviando la cosita De San Alelvarez Y de Jalisco Y de Colistas Y de Solanas Y de Cienamac Y de Sonocas Y deuti ¿De dónde es la quebradita? La piedra a la Thea ¿De dónde es la quebradita? También a la Nayarit ¿De dónde es la quebradita? También a la Nayarit ¿De dónde es la quebradita? También a la Nayarit ¿Y cómo le pasa la gente bonita del impotente? ¡Que llegue ese ambiente y salude! Seguimos de pasada con la Nayarit Seguimos de pasada con la Nayarit Con la gente bonita Con la gente bonita que está diciendo Se le siente en la buena Funtamos de todas las guapas Que están bailando Nayarit, mi amor Se hace llamar ¡Para atrás! ¡Y dice! Este es un baile que yo les traigo Este es un baile pa' que no baile Este es un baile que yo les traigo Este es un baile pa' que no baile Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los naves Y se baila apretadito Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los naves Y se baila apretadito Paz, pa' que la baile y salga marejito Paz, pa' que la baile y salga marejito Todo lo vamos a hacer, cinco mil lazos dulces Con la mano, la cintura, todo tiene que agarrar Y a ver, y a ver, y a ver, y a ver Todo el mundo haciendo fila, todo el mundo haciendo fila Todo el mundo haciendo fila, todo el mundo haciendo fila Porque esto se baila así Y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante y saltando, 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 saltando a la izquierda, 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 izquierda a la derecha, a la derecha... Y sigue, y sigue, y sigue mi gente bonita, y sigue con el ambiente para entrar mi gente, y ya se cansaron, que gira la rueda, que gira la rueda pues, que gira la rueda, que gira la rueda, a ver queremos a la, usted a la pinta al centro de la pista, vamos a bailar y disfrutar de los temas del ritmo de cumbia, que pase la señora al centro de la pista, a ver como se matan los arros, y como se matan los arros, usted va a la señora al centro, y como se matan los arros, 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 y este se baila así, para atrás, 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 para adelante, 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 Izquierda, 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 izquierda A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Este es un baile que no está bien Este es un baile para que no vaya Este es un baile que te extraño Este es un baile pa' que lo bailes Se baila pa' atrás, se baila pa' delante Se baila pa' los lados y se baila preparito Se baila pa' atrás, se baila pa' delante Se baila pa' los lados y se baila preparito Y a ver a ver si todo el mundo está haciendo una fila Todo el mundo está haciendo una fila, compadre Porque esto Usted va a pírta, la píta en la pinta, venga usted A la pinta en la pinta, a ver cómo se baila A contra de Marig riding en el centro de la pinta Y va a atrás, va a atrás, va a atrás, va a atrás, va a atrás ¿Cómo dice? Va a delante, va a de delante Y atrás Padre Salta 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 Y eso, 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 eso. Fuertes los aplausos para las bailadoras, por supuesto. Le mandamos saludos cordiales para toda mi gente, qué bonita, qué bueno. Que por ahí está haciendo ritmo en esta bonita tarde. Le esté pasando por ahí para mi copita, Chino, a mi forma, por supuesto. Le mandamos saludos cordiales para toda mi gente bonita de Limón, que le esté pasando bien, disfrutando de los temas y de todas las personalidades que nos acompañan de diferentes lugares, por supuesto, por ahí. Le mandamos saludos cordiales. Vamos a ir avanzando, intrigándole, intrigándole los temas desde el casita por ahí. Les invitamos a hablar, disfrutar de la música a vivo y todo color. Bueno, nada más, muchachos, con perrito macizo. Avanzamos. Avanzamos por ahí con los temas totalmente. Por acá están sentándolas, pero le pasamos a confiar a toda mi gente por ahí con los temas totalmente. En vivo para toda la gente bonita. Bueno, bueno, muchachos, seguimos avanzando con los temas por ahí, compañeros. Ahí salió Que si por acá nos hace llegar Un bonito recadito Y vamos a mandar los saluditos cordiales Para Sofía Corrales Desde Cuernavaca, Morelos Y solicita la bonita canción que se lleva El corridazo de Laurita Garza Con marito y márcamelo Y sueltamelo A orillas del río Bravo Y no naciste a escondidas Y la orillita mató a su odio Porque ella no la quería Y todo el otro iba a casarse Y la orillita mató a su odio Y la orillita mató a su odio Callaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Pío Guerra El promedido de Sela Y el otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Marito del alma mía Tú no te puedes casar Decías que me amabas Y que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como así me querías Solo quería decidirme Y a mí no le contestó Tengo a mi novia pedida Porque mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que está en este paso No sabía que esta verdad Y su hogar es de hoy Cerquita de la bolsa De su oligón Y se quedó en su hogar gordita Y de ella le dio un sentido Y luego se mandó la unidad Y luego se mandó la unidad y se llama, no le suelte, ¡Los venganza de Marío! Un saludo para la gente Barrilla y para su señora Adela Hernández Un saludo para el perfejado, don Daniel Hernández y a la señora Adela Hernández Quiero asistir a ese baile dijo la hermosa María y le contestó su madre no puede ser hija mía no hay andar en ese baile llevado por rentería No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra para poder defenderme me entré por la madrugada esperarme que si no creeré y al principio de la fusión con una gran pasión y a su corazón de emoción había, había, había con una mala intención se acercó por rentería ¡ Estás alήσido! ¡Vocera! 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 Ser rumorable en el pueblo Todo el mundo lo decía Que fue el pato de un soltero Que fue el padre de María Lo ve nadie en el potrero Para lograr lo que él quería Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presente aquí a quien darías Por eso vine a matarle En el interior de su bolso Se fue el hermano que traía Le dice Juan el cobarde en los ojos Para la tuya que se entrega En medio del alboroto Que yo muerí En medio del alboroto En medio del alboroto En medio del alboroto Se fue totalmente vivo compadre Oye se me va a estar arriba del vestido Por lo presguiremos lo por ahí Con los demás Con los demás por supuesto Con toda mi gente bonita Que estén por ahí Aldriniento lo que está pasando bonito de parte la familia hasta el norte aquí nos llega un saludo dice saludos de parte de José Luis Covarrubia y su señora Adela Hernández dice saludos también para su suegro y también para su papá Gabriel Hernández y a su señora esposa que es doña León Leonardo Peralta muchísimos saludos que nos está mirando ahorita totalmente vivo en nuestra página de Chiroga informando gracias a la familia Hernández por la invitación que nos hicieron a esta comunidad de El Limón Grande, gracias claro que siempre vamos a continuar con los saluditos muy especiales allá para el festejado para el señor Don Gabriel Hernández León por ahí lo felicitamos con mucho cariño de parte de todas las familias amistades por aquí presentes esperando que se la esté pasando mejor de lo bonito por ahí por primera vez estamos aquí en El Limón Grande claro que sí que bueno por acá que nos juntamos con un servidor nos da mucho gusto por ahí estar enviando las tomitas a toda esa gente que sigue por ahí su página nos vamos nos vamos por ahí ahí prácticamente tenemos otra por allá por San Juan ya nos dijeron que vas a andar por allá en Lázaro Cárdenas también vámonos se llama algo para zapatear compadito se llama El Marinerito y dónde está la gente zapateadora de Lázaro Cárdenas y dónde está la gente 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 Dime morenita mía, dime si no me es de amar Como a los marineritos que navegarán en el mar Dime si no me es de amar como a los marineritos que navegarán en el mar Si tú te vas a embarcar, lloraré para yo Cuando estés en arco Si, no, 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 no Quiero una guerra contigo Quiero una guerra de abrazos Quiero un tiroteo de besos Quiso echarte entre mi brazo Quiero una guerra contigo Quiero una guerra de abrazos Quiero un tiroteo de besos 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 Quisiera verte y no verte, quisiera verte y no verte, quisiera darte la muerte y la vida no quitarte Quisiera darte. Quisiera darte la muerte. Y la vida no quitarte. Si tu te vas a amar acá. ¿Cuánto estés a la? Si da 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 y da da da. Si da 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 y da da da. Si da 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 y da da. Quiere disrespect. que bonito y disfruten por acá de eso se trata de pasarle bonito al señor don Gabriel está bien contento con todos los invitados por ahí andan bailando, disfrutando esta bonita tarde en honor precisamente a él por estar cumpliendo un añito más de vida le seguimos deseando lo mejor de la vida y que Diosito nos lo guarde por muchísimos por muchísimos años más y que nos inviten por acá a estar con ustedes, por ahí disfrutando este bonito evento continuamos, continuamos con los saluditos adelante, compítame muy bien, muy bien muy bien muy bien muy bien disfrutando disfrutando de los temas por ahí totalmente en vivo esta bonita tarde por ahí para mi planero le mandamos saluditos cordiales para mi compito a Chivo a mi forma por supuesto por ahí le mandamos saluditos cordiales a todas las personalidades que nos acompañan de diferentes lugares por supuesto por ahí vamos a pasar bonito disfrutar disfrutar de los temas totalmente en vivo en esta bonita tarde que bueno compadre que estén pasando disfrutando de los temas por ahí compadre porque nos vamos a amanecer con los temas con las cumbias compadre por ahí esto apenas comienza compadrito acá para las señales que ya nos están haciendo efecto los modelitos que bueno que bueno que andan bailando nos da mucho gusto que disfruten por ahí también le mandamos los saluditos por ahí a toda esa gente bonita que se conecta a través de casita a través de la página de Pupita Chiro informándolos saludamos muy especialmente a tus amigos van a los chicos desde el Limón Grande Guerrero claro que sí aquí estamos bien contentos echándole toda la vibra les vamos a enviar un temita rancherito compadrito allá para que vengan saludos de casita y brinden al honor del señor don Gabriel saluditos muy especiales se llama el amor no se vende y se toma la copita y yo me voy a ver cariño santo cariño santo el amor el amor nunca se vende tampoco se andará vigilando como te lo prometí a ti te lo estoy guardando y así me quedo para que quiero riquezas si no tengo amor si no tengo amor sincero me conformo como estoy teniendo que a ti me siento mi corazón mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar porque la moriga te ofrecía su amor a toda mi corazón mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar porque la moriga te ofrecía su amor a toda la moriga te ofrecía su amor a toda pero en tus ojos en tu boca azucarada están todos mis antojos vida mía quiero vivir en tus brazos cariñosos mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar porque la moriga te ofrecía su amor a toda mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar porque la moriga te ofrecía su amor a toda tú lo haces suspirar seguimos avanzando que va a jugar la chiquita y no la sueltes brimo porque esto se va a poner sueltenme la que dice Y ahora debaite el baile Y busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adoro Y hasta la muerte pídele a Dios Y te dijo que era buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Yo que borracho Pero si sobre el que arruiné Y si me arruiné Mi deseos tendré de verte pídele a Dios Que dijo que era buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo ¡Miría que te abarca! ¡Miría que te abarca! ¡Miría que te abarca! ¡Miría que te abarca! Y yo te encuentre, son borrachos como chino Aquí nos encontramos en la comunidad de Limón Grande, en el municipio de Tuxamala de Pinzón, en el estado de Guerrero, México Es un placer para nosotros compartir este bonito video con todos ustedes Hoy nos tocó, gente, carácter, un año de Don Trabiel Gracias, gracias a las familias que nos hicieron a esta comunidad, a los amigos José y Adela De diferentes lugares, ahí empan los muchachos, unas guapas, por supuesto, por ahí si no quieren, por ahí quieren hablar con ustedes Por acá tenemos un músico que se le quiere, nos vamos a hablar con todos, compadre por ahí Vamos a hablar con los niños y soldados de los niños, ahí va para la joven Sheisha, le mandamos el listo, ¿verdad? Te quiero que se encuentren por ahí, compadre Nomás no van a decir que yo, por ahí, que chino todavía no tenía un tipo, chino Chulada, ¿verdad? Por ahí no se han ido, por ahí el papito Por la familia de Rincón, de Patarigo, por favor, le acueste, ahí está, mi amor Muchachito, compadre, los dos amigos cordiales Sí, chico Inevesa, por favor, le acueste, compadre, ¿cómo te vengan a eso? Aquí no Chico Queremos ver las jornitas, los joven, bailando, disfrutando por aquí esta bonita tarde Y queremos ver cómo se mueven la pista del Ivo Y vamos a ver los guiones de los dos parísos viejos Y vamos a la pista Buenas noches muchachos, para estar mi gente bonito Donamos ya el signo de arriba de tu mis amores Para estar mi gente bonita, los invitamos para ser tan vistos Los representantes de los Eros, totalmente en vivo, al mismo de Jovem y Giza ¡Suéltame! 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 y me aguanta y luego me salvaría y me beso aquí, y me quita y me beso aquí, me beso a ti me beso por todas las de sus jugadas y me quita, y me beso por todas las de sus jugadas y me quita, y me beso a ti me beso a bailar, me levanta y el colón me beso a bailar, me beso a bailar los abanicos en la disco, se chivo y la grabito un turito aquí, un turito acá me volaré el espíritu, se lo conozco a ti y me beso aquí, y me quita, y me quita Y me besa por todos lados Y bonito, bonito, mi bata Río Chico Y me besa por todos lados Y me besa por todos lados A ver tu marijo Queremos ver al don, el del sombrero Con la esposa Y dice ¿Y cómo se va a pasar? 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 Se va a estar así, 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 así Hacen todo en ese mat Hacen todo en ese mat Hacen todo en ese mat A ver, queremos hacer una rueda El cumpleañero al centro de la pista ¿Dónde está el cumpleañero? Al cumpleañero, al cumpleañero Al centro de la pista El cumpleañero se va a pasar ahorita y su tarde A los demás ¿Y cómo dice? ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Queremos ser al centro de la pista ¡Qué perra, mi amiga! A la esposa de tu playera A la esposa de tu playera Al centro de la pista Siento, hijo ¡Se acuerde lo que tiene que daré! 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 ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Más abajo, abajo! Queremos ver a la damita a la damita de Rosita, al centro de la pista que te pase al centro de la pista al centro de la pista y dice saco de lo que tiene Ale 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 a ver mi gente ya se avanzaron ya se avanzaron a ver a la muchacha que nos acompañe desde Cuernavanca al centro de la pista y dice Tuvo, 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 tuvo Queremos acercar que quiero una rueda, que quiero una rueda Que quiero una rueda, que quiero una rueda A ver que pase, a ver que pase la damita de blusa roja Al centro de la pista, al centro de la pista, al centro de la pista Y pese a... Pese a Valerie Pese a mí maddalena mandada mandala niña Y pese a mí maddalena Dese a mí maddalena mandala mandala niña Seguimos avanzando Vamos a asumirnos a bolsa y a barreros Hola chicos ya te quero Que pasó Que dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!